Quise una solución sutil y sencilla Romper las manecillas del reloj resulta inútil La ausencia de mi paz brilla Me desvía del lugar donde debí estar hace ya tantos días No te veré jamás y esto me duele Culpa del tic tac, no sé cómo evitar que suene rastro penas Con una pala y una esperanza Busco la oportunidad debajo de la arena que el viento se lleva lejos El tiempo me niega, me muestra su severidad pintada en mis reflejos Y me paro a pensar, me pasa de largo Dice que me da lecciones a pesar de su sabor amargo triste Los desterios de los sueños que me diste y te llevaste No los tomé cuando tú quisiste Me queda lo que llevo entre las sienes Lo que no escapa de mis puños cerrados es lo que existe Y tráeme lo que se fue, lo que llegó a destiempo Tráeme mis alegrías, te aleja los malos momentos de este cuerpo Desta mente perturbada, de un alma desgastada Y de todo lo que llevo dentro, no sé si soy esclavo Ni quien tiene razón, ni motivación Nunca esperar el final sentado Traigo un papel y pongo esfuerzo Y sé que un mono injusto no se ve más recto por más que me tuerzo Busco aquello que me otorgue aliento Busco no ponerle presa al tiempo Busco alivio cuando me siento fuera de sitio Y si ves que no soy el mismo es que todavía no me encuentro Busco aquello que me otorgue alivio Busco a mi verdad sacarle brillo Busco aliento cuando no me encuentro ni a mi mismo Y si me ves fuera de sitio Malinterpreté los signos, pero existen formas Completé la sinfonía con notas que guardé bajo la alfombra Y sé la diferencia de pasos a tropiezos Se miden triunfos, derrotas, golpes, besos La luna es tímida y no me dedica a sonrisas Camino bajo un cielo lleno de estrellas que no quieran ser vistas Lluvia es la primera pista, hoy no será sudor Eso que empapa mi camisa y la vista se nubla A pesar que faltan coordenadas Sobra voluntad de pescar en las aguas turbias Estudio el medio antes de que anochezca Hago que la arena del reloj me favorezca Y dunas se inclinen en dirección a mis metas Colecciono piezas para la ecuación completa Ese peludio es lo que debo hacer De la mano del hoy y con la enseñanza del ayer Y bien, sé que el destino llama A manera de protesta Yo ya no recibo sus llamadas Por lo que puedo ser, lo que nunca fue Soluciones en mis manos que dejé caer Solo por verte, solo por no fabricar mis suertes Y la vida lastima, ¿por qué temerle a la muerte? ¿Entiendes esto? No es suficiente No hablo de problemas, hablo sobre hacerles frente Busco aquello que me otorgue aliento Busco no ponerle preso al tiempo Busco alivio cuando me siento fuera de sitio Y si ves que no soy el mismo es que todavía no me encuentro Busco aquello que me otorgue alivio Busco a mi verdad sacarle brillo Busco aliento cuando no me encuentro ni a mi mismo Y si me ves fuera de sitio es solo un capricho del tiempo Busco aliento Y si ves Busco aliento Busco aliento Busco aliento A la mejor Busco aliento Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.